Último momento Accidente fatal en jurisdicción de Oliveros La unidad regional 10 informa que a las 6 horas de la mañana del jueves personal policial tomó conocimiento que sobre ruta nacional número 11 kilómetro 356 de la localidad de Oliveros por causas que se tratan de establecer colisionaron una camioneta marca Nissan modelo Frontier color gris conducida por un hombre de 40 años de edad domiciliado en Oliveros y una motocicleta marca Honda modelo Titán color azul y negra conducida por un joven de 20 años de edad con domicilio en Gaboto quien a raíz de las lesiones sufridas perdió la vida. En el lugar trabajó personal de gabinete criminológico de la ciudad de Cañada de Gómez y médico de policía. Se constata que se realiza la consulta con el fiscal en turno quien ordenó los temperamentos a seguir entre ellos el secuestro de los vehículos intervinientes y la detención del conductor del rodado mayor. Último momento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!